El armadillo, Dacipodidae, es un mamífero occidental más conocido por su caparazón único parecido a una armadura y notorios por sus hábitos de excavación. Algunos describen como ratas de aspecto prehistórico con concha y garras afiladas, son criaturas fascinantes. Dentro de la familia Dacipodidae, hay 20 especies oficialmente reconocidas en 9 géneros. Característica de los armadillos Estrechamente relacionados con osos hormigueros y perezosos, los armadillos generalmente tienen un hocico puntiagudo o en forma de pala y ojos pequeños. Varían ampliamente en tamaño y color, desde el armadillo de hadas rosado de 6 pulgadas de largo, y color salmón hasta el armadillo gigante marrón oscuro de 5 pies de largo. Otros tienen coloración negra, roja, gris o amarillenta. Los armadillos tienen garras afiladas por una razón, las usan para cavar madrigueras. Los armadillos viven en las madrigueras que cavan, y corren en las madrigueras para esconderse de los depredadores. Si algo asusta a un armadillo, saltará alto en el aire y se retirará a la madriguera. Los armadillos son los magnates inmobiliarios del mundo de los mamíferos, a menudo manteniendo varias madrigueras, y cada una de ellas puede tener muchas entradas. Contrariamente a la creencia popular, no todos los armadillos son capaces de encerrarse en sus caparazones, su sistema óseo no se los suele permitir. De hecho, solo el armadillo de tres bandas puede, doblando su cabeza y sus patas traseras, y retorciendo su caparazón en una bola dura que confunde a los posibles depredadores. Comportamiento de los armadillos En las regiones nativas del sur, los armadillos son nocturnos durante todo el año, manteniéndose frescos bajo tierra durante el día y buscando comida por la noche. Sin embargo, debido a la temperatura corporal relativamente baja de los armadillos, algunas especies tienden a cambiar sus hábitos en los meses más fríos, y a emerger durante el día para aprovechar el calor del sol. Son animales solitarios, los armadillos pasan su vida buscando comida solos, y solo interactúan para criar o cuidar a sus crías. Las crías de estos animales se independizan entre los seis y doce meses después de nacer. Son excavadores prolíficos que excavan la tierra en busca de alimento y cavan profundas madrigueras para refugiarse. Prefieren cavar en áreas con suelo suelto y poroso, rico en insectos e invertebrados. Hábitat de los armadillos Prefieren climas cálidos y húmedos, y prosperan en áreas boscosas y pastizales. Debido a que deben cavar para buscar su alimento y refugio, generalmente habitan hacia áreas con suelo suelto y poroso. Estos animales salvajes utilizan sus fuertes garras para cavar varias madrigueras a lo largo de su área de distribución, en las que pueden vivir y refugiarse de las inclemencias del tiempo o de los depredadores. Una madriguera de armadillo tiene aproximadamente de 17 a 20 centímetros de ancho, y hasta 4 metros y medio de profundidad. Distribución de los armadillos Las 20 especies de armadillos se encuentran en el hemisferio occidental. Estos pequeños mamíferos son originarios de América del Sur, y algunas especies se han expandido hacia el norte debido a su rápido ciclo de reproducción, adaptabilidad y reducción de depredadores. Alimentación de los armadillos Pasan gran parte de su tiempo buscando comida. Se alimentan principalmente de noche, pero a veces salen a otras horas del día, especialmente a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde. Detectan a su presa oliéndolos o escuchándolos cerca. Utilizan sus largos hocicos para buscar los insectos, que a veces tienen que desenterrar. También comen algunas plantas, aunque solo un 10% o menos de su dieta. Son animales principalmente insectívoros, aunque catalogados como animales omnívoros, con más del 90% de su dieta compuesta de materia animal, como los insectos y otros invertebrados. También se sabe que comen ocasionalmente reptiles o anfibios, especialmente en climas fríos. El resto de su dieta consiste en materia vegetal, aunque se ha descubierto que la mayor parte de la vegetación que consumen se ha consumido de forma incidental. Los alimentos favoritos incluyen escarabajos, larvas, gusanos, termitas, saltamontes, hormigas y caracoles. Depredadores de los armadillos Un armadillo no usa ese caparazón blindado estéticamente. A un número de depredadores, o enemigos naturales, les gusta comer armadillos. El principal es el coyote. Pero depredadores tales como gatos monteses, pumas, lobos, osos, mapaches e incluso algunos de los halcones más grandes, y otras aves de presa también atacarán y devorarán un armadillo. Algunas personas en México, América Central y América del Sur también comen armadillos, cuya carne se utiliza a veces como sustituto de la carne de cerdo. Reproducción de los armadillos Los armadillos son animales vivíparos. Las hembras del armadillo suelen aparearse con un solo macho, pero los machos suelen aparearse con varias hembras. El apareamiento ocurre típicamente durante el verano. El período de gestación de la hembra suele durar entre 8 o 9 meses antes de dar a luz. La mayoría de los partos ocurren entre febrero y mayo. No hay que adivinar cuántos armadillos nacerán en una camada. Los armadillos siempre tienen cuatrillizos. Un huevo se parte para crear cuatro armadillos infantiles idénticos y la camada se compone de todos machos o todas hembras, nunca mixtos. Los bebés permanecen en las madrigueras hasta que tienen entre 2 y 3 meses de edad, momento en el cual siguen a su mamá afuera. Estado de conservación Los humanos afectan al armadillo de muchas maneras. Algunas personas los consideran plagas y llaman a los exterminadores para que los liberen de sus jardines. Los armadillos a menudo son atropellados por coches cuando cruzan las carreteras en busca de alimento y de un nuevo hábitat. Mucha gente los come y usa sus conchas para novedades como bolsos. Otra amenaza creciente para todos los armadillos es la destrucción del hábitat. Todas las especies excepto el armadillo de nueve bandas de Asipus novemsinctus están disminuyendo su población. Cinco especies de armadillos están clasificadas como vulnerables. Estos animales son excavadoras verdaderamente laboriosas que son excelentes para excavar, sirven como un excelente control de insectos, y confunden y deleitan a la mayoría de los seres humanos que se encuentran con ellos. Relación con humanos Los armadillos tienen la capacidad de transportar la bacteria que causa la lepra en los seres humanos, Mycobacterium leprae. Sin embargo, el riesgo de contraer lepra de un armadillo es extremadamente bajo. Los científicos creen que para contraer la lepra de un armadillo, uno debe manipular los armadillos con frecuencia o consumir carne de armadillo. Curiosidades de los armadillos Un tipo de armadillo, el armadillo de tres bandas, se enrolla instintivamente en una pelota cuando se siente amenazado, Encerrando completamente su cuerpo en su caparazón tipo armadura para defenderse de los depredadores. Armadillo significa en castellano literalmente, pequeño armado. Cuando se asustan saltan verticalmente un un metro y medio en el aire. Los científicos creen que este es un mecanismo de defensa para asustar a los depredadores potenciales. Pueden vivir más de 20 años en cautiverio y unos 12 años en estado salvaje. Los armadillos no se meten al agua a menos que tengan que hacerlo. Su primera opción al atravesar un río o arroyo es caminar por el fondo bajo el agua, pueden contener la respiración durante unos 6 minutos. Si el cuerpo de agua es demasiado grande para que el armadillo pueda cruzarlo caminando, nadará inflando su estómago. El estómago inflado, que crece al doble de su tamaño normal, actúa como una balsa o chaleco salvavidas para proporcionar flotabilidad, lo que ayuda al armadillo a nadar.